Pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres, muy jóvenes, surgidos de hogares, generalmente en proceso de disolución. Creados en un ambiente de irresponsabilidad familiar, víctimas de la falta de coordinación entre padres y maestros, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes en sus grupos, con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina. Son estos grupos fácilmente manipulables por ocultos intereses políticos nacionales o extranjeros que hayan en ellos instrumentos irresponsables para estas acciones de provocación en contra de nuestras instituciones.